La Escena de Amor La Escena de Amor Quiero que sepan que yo la amaba Pero soy hombre y no he de llorar Espero verla sufriendo Como yo sufro Que los amores que tengan le hagan llorada Que le paguen con traición que sufra mucho Y que pague con la vida su falsedad Maldita suerte que me acompaña Todas se engañan y pagan más Quiero que sepan que yo la amaba Pero soy hombre y no he de llorar Maldita suerte Que me acompaña Todas se engañan y pagan más Quiero que sepan que yo la amaba Pero soy hombre y no he de llorar Todas se engañan y pagan más